Pasa el tiempo Y yo sigo aquí Mi hermano no se traiciona La familia nunca abandona Pasa el tiempo Y yo sigo aquí Mi hermano no se traiciona La familia nunca abandona Y yo me cambio Por más dinero Por más mujeres Que el envío no vive Con nosotros se muere Y yo me cambio Por más dinero Por más mujeres Que el envío no vive Con nosotros se muere El tiempo pasa, pasa Y no se detiene Ya me estoy poniendo viejo Y ayer era un nene Los problemas van y vienen Pero esto es lo que me entretene Y yo con mi Dios Siempre estoy agradecido Por todo lo que he logrado Y he vivido Por todo lo que he llorado Por todo lo que he reído Por los hermanos que están Y todos que se han ido Ay, que desde el cielo me vigilan Momentos que el alma te mutila Aquí estamos activos Pues nunca lo olvides Y espero que si puede Nos cuida Porque Eh Y espero que si puede Nos cuida Porque Eh Eh Y espero que si puede Nos cuida Porque Ey, ey, ey Los galletas de bella Siempre andamos en el roceo Las máquinas de museo La paseo Porque La calle está de bella Nos cuidamos de loco Voy pa' ese fronteo Aquí no lo veo Ey Tú dice que Le mete el cabrón Te digo que Eres un mamón Ey Tú no sales conmigo Ni me pegas el día Y ni me pego pa' la portería Diablo Quema la puntería Tengo todos los sabores Una elegería Di mi nombre a tres veces Y te pego en la lotería Moviéndome Ey Como el person se movía Deprivado Pa' el ponche Yugo del día Los ponche Que perreo Flow donche Rumba, vandanga Los planche Ey Y no Ni hicieron ni media La 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 Mira la Estrella Ey Los tuyos Estroperales Hay muchas Querellas Dormiré El postural Ey Y abrir muchas botellas Ey 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 Al cantar con gotela Tu tira Los tuyos Tira 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 ¡Suscríbete al canal!